Solo, déjenme en paz. Tira, escúchate. Juro que no te lastimaremos. Queremos sacarte de aquí. Aléjate de mí, por favor. Llevarte a un lugar seguro, lejos de Odín. Ten compasión. Este es mi padre. Nosotros... ayudamos a la gente. No pertenezco afuera, por favor. Es peor cuando se enoja. ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Contrólate! Mi hijo nos trajo hasta aquí. ¡Por ti! ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces. Conozco lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Vamos a devolverte el favor. ¿Vamos? Nos vamos. ¿Vienes con nosotros? Toma. Tu estatua del lago. Tenías una lanza. Pensé que necesitarías un... no. Un gesto amable, pero no. Te lo agradezco, ¿no? Pero... bueno. Yo... yo corrí porque no siempre sé que es real. A veces... hay un... yo... No debes avergonzarte, hermano. Vivimos en tiempos extraños. todos... ¿Todos lo escuchan hablar? Debemos volver a casa. ¿Todos lo escuchan hablar? ¿Todos lo escuchan hablar? Mejorija. ¿Todos lo escuchan hablar? ¿Todos lo escuchan? No. La puerta, ¿verdad? ¿Todos lo escuchan? Amén. 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 La Kelpie los ahogaría ahí. Claro que ninguna Kelpie haría eso, a menos que se les faltara al respeto. ¿Caminas sobre el agua? Sí. ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos. Servían al dios del mar. Pelee contra uno sobre un titán. Quizás ese no sea tu tema favorito. ¡Viva, mi niño! ¡Salvo yo! ¡No! ¡Freya! Hermano, por aquí. Ven por mí. No quiero estar aquí. ¡Mimil! ¿Sigrun? Hermano, espera. ¿Por qué nunca te rebelaste contra Odín? Pero lo hice. Intenté detenerlo a como dé lugar. ¡No, de mierda! Eres la cima de tus decisiones, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego, Ragnarok. Los cielos arden. Cae el telón. Exunt omnis. Heimdall. Nuevamente, no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. ¡Nos vamos! Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. ¡Hola! ¿Qué mierda fue eso? Actúa como si yo no estuviera aquí. Las sirenas no le hablan a nuestros cuerpos corpóreos. Le hablan a una parte de nuestra alma. Una parte específica. Que quizás te falte. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maldita sea, Cidri, mentiroso, come mierda! ¡Lo sabía! ¡Me morí! ¡Mierda, me morí! ¿Qué mierda quieres? Necesita una bendición. Sí, la que debería darnos la bendición acaba de largarse hacia las algas. Necesita la bendición de un gran herrero. ¿Qué? No, no, yo no puedo bendecir una mierda. No tengo los pedazos de mi alma. La bendición no significaría un carajo. Es la naturaleza de las cosas la que importa, no su forma. Está bien. Que esta arma golpee con fuerza. Que sea blandida con sabiduría. Que halle el reposo cuando su trabajo esté hecho. Volvamos a casa. Tú... Mataste a mis hijos. Duermes en sus camas. Pones a mi padre en mi contra. Mi hija... No tengo idea de qué está pasando. Sabes, al final se me ocurrió algo que puedo enseñarte. ¡Cidri, no te equivoques! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cidri! Si sabes cómo planear una salida. Otra uso. Aquí vamos. Otra uso. ¡Cidri! Igual que en su santuario. El destino solo te ata si lo dejas. Haz lo que sea necesario. No porque se haya escrito. ¡Esta! Buena elección, muchacho. Tienen un regalo para nosotros. Sirve para llamarlos cuando los necesitemos. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡No quieres ser así! ¡No! 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 ¿Dónde estuvo esa idea todo este maldito tiempo? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Tú protegiste a Asgard. Nos hubieras matado a todos. Y debíamos darle tiempo a Loki para que encuentre su destino. Aquí está. Todo condujo a esto. Si podemos entrar, yo iré tras Odin. No te detendré. Podemos hacer ambas. En el blanco, hermano. Si la máscara no nos da una salida, aún tendremos la ventaja sobre él. ¿No sirve? Entonces hagámoslo. Y rápido, antes de que nos vea venir. Odia las sorpresas. ¡Detente, maldito tronco! Aún quiero escuchar los detalles de este... nuevo camino a Asgard que tienes. ¡Habla! Es un camino antiguo. No podemos llegar desde aquí. ¿Dónde, entonces? Déjame recoger mis cosas y les mostraré. Tú no tienes cosas. ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Block! Eso le pertenece al niño. Se la ganó. Todo lo que hiciste fue una sucia sopa pasable. Brock, está bien. No, no lo está. Esto no está bien. Todas las piezas no hacen una verdad. Por ejemplo, ¿por qué está llamándote Loki? ¿Sabes que ese no es su nombre? ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡No me calles! ¡No te callas! ¡Block! Entre todas las cosas... ¡Suelta al niño y enfréntame! Dile a tu hermano que me arroje la máscara y tendrás un trato. De moverte. Freya, si se muere... Ya. No era parte del plan. Pero si muere, estaremos a mano por Jainda. Y honestamente, es una ganga. Te mataré. Planea eso. Qué lindo volver a pasar tiempo contigo. Freya, por favor. ¡Ah, ah, ah! No puedo estar en dos lugares a la vez. ¡Frig! Oye, si no me muevo, tú tampoco. No hagas nada que lamentes. Lamento varias cosas. Matarte no será una de ellas. ¡Libera a mi hijo! Yo tengo el control aquí. Arrójame la máscara. ¡Ahora! ¡Atrájame! ¡Atrájame! ¡Atrájame la máscara! ¡Atrájame la máscara! ¡Qué mal, hijo! Parece que sí habrá guerra. Por favor, tienes que salvarlo. Tienes que hacerlo. No puede. No puedes. Quizás si vuelvo al lago. ¡Basta! Sé lo que hiciste y te perdono. Pero debes parar. debes soltar. Debes soltar. Broca. Te quiero. Todo es de tiempo. Entonces, ¿a qué hacemos ahora? ¿Ahora? Ahora matamos a Odin y a cualquiera que se interponga. Atreus. Ven. ¿Qué? ¿Adónde? Ya no importa. ¿Adónde vas? Terminamos. No puedes huir de esto, Kratos. Odin no parará hasta que lo detengamos. Te necesitamos aquí. ¿Cindri? Sindri, lo... Lo siento mucho. No. No quiero huirlo. No sabes lo que significa el perdón. No vamos a dejar que Odin se salga con la suya. ¿Te refieres al Odin que invitaste a mi hogar? Nos tomó por tontos. Pero algunos de nosotros fuimos más tontos que otros. ¿No? Te di todo. Mis habilidades. Mi amistad. Mi hogar. Mis secretos. Mis tesoros. Y solo seguiste tomando. ¿Y ahora qué tengo? Ni... Ni siquiera mi familia. ¿Quieres pedir perdón? Así es como se ve el perdón. Yo... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? No hay ningunos otros. Solo estás tú. Sin importar el costo. Lo que puedes hacer es... ¡Largarte a la mierda de mi vista! Vamos, Atreus. Déjalo en paz. Llora como lo desees. Yo... pensé que también éramos su familia. Lo éramos. Tu papá ahora tiene mi fuego en esas espadas. Si el suficiente fuego mío y del inicio alcanzan lo suficiente de ella... Debería funcionar. Bien. Ven aquí. No. No. Espadas. Muévete! No. 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 Esto dormirá. Ahora... viene la parte realmente dolorosa. Mi fuego... su corazón. Combínalos... y obtendrás el Ragnarok. Es hora. No. 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 ¡No! ¿Cuánto crees que tardé esto? ¡Malquídeos! ¡Odín debe haberlos enviado! Jamás podría discutir contigo. ¡Malquídeos! 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 No, no, no. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Debes acallar tu mente. No puedo. Entonces te contaré una historia. Si me quedo dormido, ¿prometes terminar la mañana? Por supuesto. Ahora, cierra los ojos. ¿Puedo dormir aquí? Cada tarde él cargaba los troncos en la espalda y se los entregaba a su gente. Pero los troncos eran pesados y con el tiempo se volvió cada vez más débil. Y un día dejó caer los troncos porque ya no podía soportar el peso. Y él llamó a la muerte para que lo fuera a buscar. Y cuando la muerte llegó, él... y se lo fuera a buscar. ¿Puedo dormir? ¡Puedo dormir! Amén. Faye es la única que entendió mi culto sentido de luz. Para poder escapar de mi pasado, para iniciar una nueva vida, ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí, ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo, si ese es el costo de la venganza. Que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. Abrobrac. Abrobrac. ¡Anna! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La torre de Muspelhan ha caído! ¿Qué? Y si Odin ataca a Niflheim a continuación... Intentan anular el Ragnarok. Debemos detener esas máquinas de guerra. No es un comienzo ideal. Un momento. Ingobie, no tenemos tiempo. Lo sé. Solo espera. ¡Ingrid! ¿Y bien? Hay trabajo que hacer. Ustedes tres, síganlo. Atreus. Freya, tú conmigo. Cubran los flancos. Bajar las máquinas de guerra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué mierda estás esperando? ¿Qué mierda estás esperando? ¿Tu hija? Mi hijo la llama, amiga. Si intentas lastimarla... No lo haría. ¿No sabes... ¿No sabes lo que he hecho? ¡Sí! ¿Pero qué harás ahora? ¿Qué? No cambiamos. Nosotros... No cambiamos. ¡Somos... Destructores! ¡Destructores! Ya basta. Ya basta Por el bien de nuestros hijos Debemos ser mejores ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¡No hables! ¡No pienses! ¡Yo pienso, tú matas! ¡Es un maldito concepto simple! Sif tenía razón sobre ti Solo no quería aceptarlo ¿Qué es esto? ¿Te estropeaste? Soy tu padre Toma el martillo Y mata a quien yo te indico No No quería esto No quería esto Trude Todo fue su culpa Nos hicieron esto a nosotros ¡Solta! 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 ¿Pero que el mío? Espero que hayas conseguido Lo que quería Y no Del Todo ¿Crees que eres el único Que puede crear un hechizo de amarre? He pasado Muchos largos inviernos Pensando lo que te diría Al verte dar tu último aliando Pero ahora Me doy cuenta De que solo hay una cosa Que quiero que sepas Ya no me tienes bajo Tu control Esa es mi Frigg Olvidé Lo bien que te ves con alas Ay, esposo Siempre buscaste el conocimiento Bueno Ahora voy a enseñarte Lo que significa Perder todo Lo que amaste ¡No! Arrodíllate ante tu reina Siempre te amé Lo sabes Nunca amaste a nadie ¿Padre? ¿Freya? Lo lograste, Loki No, 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 no No más peleas No Ya nada de eso importa Este es tu momento Loki Groa intentó ocultarte de mí Pero este es tu destino Campeón de los Jotnar Solo puede usar la máscara Solo él puede contemplar La verdad De la creación Desplegar Los secretos De la vida y la muerte No más duda Ni confusión Tú naciste para esto Ponte la máscara Loki Hazlo Pregúntale Esta es tu decisión, hijo Confío en ti Confío en ti No, no, no ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué fue todo? ¿Eliges no ser nada? No, no, no Era nuestra oportunidad, Loki Podría haber conseguido respuestas Podría saber la verdad Me lo quitaste Podría haber mejorado todo Podríamos haber mejorado Los nueve reinos Esto nunca se trató de los reinos O de mí Se trataba de ti Destruiste todo Mi hogar Mi familia Mi reino Tú hiciste eso Tus elecciones Mataste a tu propio hijo No fue mi elección No tenía opción Siempre hay una opción Debes detenerte Puedes elegir ser mejor No, no puedo Tengo que saber qué pasará Nunca me detendré ¿Por qué? ¿Por qué tenías que decir eso? Sofna Opfra Peso Sofna Ethan Sofna ¿Qué hacemos con él? Yo te juré Que nunca te robaría La elección Entre la vida y la muerte Me esperé tanto Por este momento Pero ahora que estoy aquí No necesito esto para sentirme plena Detuvimos su locura Eso es todo lo que importa Eso es lo que viene Del Ragnarok Está aquí Hora de irnos Irnos a donde ¿Necesitan salir? ¿Cómo? Cosas de gigante Bien, síganme ¡Rápido! ¡Ingwie! No Debes sienten Freya Ya es hora No No tengas miedo Madre Mi santuario Mi santuario en Jotunheim Lo destruyó Para ocultar nuestro destino Hay mucho que hacer Ella fue contra su propia gente Nuestra gente Para protegerte No todo se abre Lo siento Padre, yo Necesito hablar contigo Sobre algo Hay otros gigantes Ahí afuera Y Tengo que encontrarlos Creo que sé dónde buscar Pero Son Mi responsabilidad Necesito hacer esto solo No No quiero hacerlo solo Pero Debo hacerlo Es difícil de explicar Te da miedo Sí Es por eso Que debes hacerlo ¿Cómo me enseñaste? Sí Sobrevivimos hoy Gracias a tus decisiones En quién confiar A quién llamar amigo Hijo ¿Estás listo? Recuerda Nuestra promesa Loki irá Atreus Atreus Se queda Cuida a todos ¡Gracias! 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 ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino que nunca había imaginado. ¿Y ahora qué? Hay mucho que hacer, mucho que reconstruir. ¿Vienes? Sí. Lo haremos. Juntos. 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 Amén. Amén. Sindri. Brock era. Un hoyo. ¿Qué? Se hace más grande cuanto más le quitas. ¿En qué estabas pensando? Yo solo quería visitar a Fenrir. Por dos días. Yo... ¡No me vuelvas a mentir! ¿Por qué viniste aquí solo? ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas. Tenías dos buenas razones. Y yo también. ¿Por qué no puedes?